para el próximo otro con estar aquí dos hermanos o amigos y la gora de mamá muy bien, gracias mamá por prestarnos la gora ahora mismo a ver mío, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora mismo? ahora mismo vamos a crear el huevo, te pondré el goro bajo de tu brazo y lo único que hay que decir es cu 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 muy bien, ¿lo veis lo que ha aparecido? un huevo un huevo de verdad ahora coger el huevo y lo vamos a hacer desaparecer ponle el huevo dentro de la gora como así, ahora quiero que cojas el huevo con tu mano como así muy bien, sujeta el huevo y ahora mismo, a ver ahora mismo vamos a hacer desaparecer el huevo como así, a ver, ¿lo veis? el huevo ya no está, el huevo ha desaparecido ¿ok? a ver, ¿quién cree que sabéis dónde está el huevo? quiero que levantéis la mano como así o como así ¿por qué lo veis? el huevo ya no está ahora mismo de nuevo hay que aparecer el huevo a ver, hermano menor, acércate ahora mismo levanta el brazo como así muy bien, ¿lo veis? el huevo otra vez ha aparecido ahora mismo coge el huevo como así muy bien y ahora, ¿sabes qué? ahora mismo lo vamos a hacer desaparecer de nuevo ahora mismo prestará a tu hermano mayor la varita mágica que pone el gorro sobre tu cabeza como así y ahora mismo hay que aparecer abra, cadabra, pata de cabra y el huevo ha desaparecido ha desaparecido ah, claro, es que no está mira aquí no hay huevo ¿lo veis? ah, claro pero ¿sabéis qué? ¿dónde creéis que está el huevo? aquí está ya ha nacido un animal de huevo a ver ah, me ha picado a ver y ahora vamos a llamar al animal de huevo ¿cómo lo llamaremos? pip 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 muy bien está saliendo bonito pollito ¿a qué sí? ¿a qué sí? pollito bonito muy ¿qué? ¡ah! serpiente no, no, no no, no tengo miedo de serpiente ah, claro claro, ¿sabéis qué? lo mejor ahora mismo la vamos a hacer a dormir duerme 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 ¡ah, claro! hay que hacerla dormir más rápidamente como así duerme 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 no, entonces más lentamente duerme 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 necesitaré preparar un gorro bonito parecido al gorro de mamá o de tía ahora mismo abriré una apertura dentro del gorro dentro del cual podré esconder a continuación el huevo muy bien el huevo podrá ser liberado mediante apretar los dedos como así o también podrá liberar el huevo mediante sacudir la gorra como así necesitaremos una serpiente o cualquier otro animal que sale del huevo ahora mismo también necesitaremos un gorro con una apertura depositaremos la serpiente dentro del gorro como así y ahora mismo ponemos dentro la apertura nuestra mano como así de modo que podemos manejar la serpiente o el animal dentro del gorro si quieres ver más videos de trucos, magia, mentalismo y juegos suscribes a mi canal, compártelo con tus amigos y hazlo comentario gracias 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 director Gracias.